Ni un instante, ni un instante, la verdad es que lo hizo bien. La Ronda les gusta los suyos. Eleva el balón con busca el disparo. Golazo. ¡Qué pedazo de gol! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Lleva ya tres goles en esta competición. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.